Bueno, José Luis Muñoz conversó con los familiares y tiene los desgarradores testimonios. Cuéntanos, José Luis, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hoy la familia Peralta se hizo presente aquí en el Departamento de Policía de la Ciudad de Santana para pedir justicia por la muerte del veracruzano José Peralta, de 24 años de edad. El cadáver del joven fue hallado a las 6 de la mañana por un transeúnte en el jardín de esta casa. Aparentemente, lo abandonó un conductor que estuvo con Peralta durante una balacera. Hubo un tiroteo en la cuadra de Cedar, como 210, 200 Cedar, en la ciudad de Santana. El chofer, con el cuerpo moribundo de José Peralta, condujo desde Santana por una milla y media hasta llegar a una casa ubicada en la cuadra 600 de la calle Main, en Tustin. Lo sacó de su auto y lo abandonó. Pues nos ayudaron a saber en realidad qué es lo que pasó con él. El sábado, José Peralta compartió un bautizo con sus familiares, en esta casa ubicada en la cuadra 2900 de la calle Rosewood. Y después, asistió a otra fiesta acompañado de su novia. Fuimos con los vecinos que tenían una fiesta también y tenían baile. Nos fuimos a esa otra fiesta a bailar. Laura Rodríguez se retiró de ese baile a la una y media de la madrugada, pero Peralta se quedó. Una hora después, ocurrió una balacera a cuatro millas de esa locación. El veracruzano fue alcanzado con un disparo en la cabeza. La policía de Santana quiere conversar con el chofer que abandonó el cuerpo de José Peralta en el jardín de la casa de la ciudad de Tustin. Los familiares de la víctima piensan que podría ser un conocido de José Peralta. Ese es todo mi informe desde Santana. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, José Luis, por este reporte. Con esto vamos a una pausa. Al regresar.